hola qué tal amigos miren pues aquí estamos en esta tienda de Pocoloco Supermercado está localizada exactamente en el 1148 Airport Boulevard aquí tenemos una representante de Pocoloco Supermercado que es Adriana Adriana hola cómo estás Adriana hola bien y tú cómo cómo está ahorita tu día está bien cuánto trabajo bastante trabajo como siempre de qué horario qué horario trabajas yo trabajo hoy de 3 a 10 de 3 a 10 muy bien oye pues ahorita estamos con las promociones diciéndole a nuestra gente que ve nuestro segmento de Botaneando con Vero pues los especiales que tienen en esta tienda y mira vamos a voltear la cámara para ir platicando aquí tenemos por ejemplo las ollas de acero wear estas son las ollas para hacer como los tamales hacer las carnes no sé lo que tú quieras y estos son los especiales ahorita el cero wear está estos son de de 5 de 5 de 5 verdad pajete de 5 son 89.99 esta el especial también este es de 32 30 que es la QT cuánto cabe ok entonces este es medida de 32 está a 23.99 esta por acá está 24.99 por acá tenemos otra también a 25 25.99 que esto es un poquito más grande y estos son los especiales en esta tienda estamos ahorita como ya les menciono localizados en el 211 estamos en el en el 11 48 airport boulevard hoja para tamal aquí le encuentra a tan solo 3.98 cada una cada una de las bolsas también por acá tenemos todo todo lo que usted puede utilizar para los tamales aquí tenemos 1 2 y 3 el aceite a 5 99 y es el bote grande para este cuánto cuesta mija 3 que 3 98 es con lo que está la más seca acá tenemos este otro aceite está el aceite está a 1 79 que sea el vegetable oil y así está por acá estas ofertas por acá tenemos también a ver electrolitos a 99 centavos tenemos por acá la más seca cornflour a 2 79 tenemos por acá también el aceite el aceite vegetal 1 2 y 3 a 1 79 cada uno el agua niagra 5 por 10 dólares paquetes de 24 tenemos por acá mexican chefs 188 cada uno mis favoritos adriano estos los rancheritos con chile de salsa valentina ay no el papel elite a 1 79 paquete de 4 el cloralex 2 99 2 99 3.8 litros estamos ahorita en el departamento de carnicería y por aquí mira los especiales de hoy que es de esta semana esta semana hasta el viernes usted obtiene aquí la pierna y muslo de pollo bolsa de 10 a tan solo 3 98 cada una pollo entero a 98 centavos la libra piernas de pollo 48 centavos la libra menudo regular 1 68 la libra trozo de punta para tamales 1 28 la libra hueso mixto de res 1 48 la libra res del 7 2 98 la libra paleta de res 2 38 la libra trozo de res para barbacoa 2 98 la libra el queso fresco creso fresco la cubeta 3 68 la libra jamón amigos a 1 98 la libra por supuesto también obtiene aquí el camarón con cabeza 2 98 la libra mojarra entera también a 1 48 la libra es el departamento de carnicería en donde usted puede venir a encontrar las carnes y las puede cortar a su gusto a su manera y aquí los obtiene bien fresquecitas bien sabrosas bien ricas así que bueno aquí los esperamos con los súper especiales de esta semana adriana eh buenísimos eh la localidad está en el 11 48 11 48 airport boulevard así que padrísimo como ves diles que se vengan los especiales si no vénganse están buenísimos los especiales harta gente que hay aquí comprando cada semana vienen por las carnes frescas y todo oye y bastante gente también por supuesto así que véngase y aquí aproveche de las buenas promociones de los bonos especiales que todos los días están cambiando pero esta semana estos son los especiales precisamente ubicados aquí en este en esta localidad de poco loco supermercado esta tienda cuál es la número que la número 6 ubicada en el 11 48 airport boulevard es poco loco supermercado aquí en donde encuentras todo para hacer esas recetas riquísimas vamos con más del segmento botaneando con vero vamos a ver